La gallina, la gallina, el gallo morocó, la gallina usa pata y el gallo pulmelo. La gallina se enfermó y al gallo no le importó, los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor. La gallina se enfermó y al gallo no le importó, los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor. La gallina se enfermó y al gallo no le importó, los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor. La gallina se enfermó y al gallo no le importó, los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor. La gallina se enfermó y al gallo no le importó, los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor.